Bueno y por otro lado, diferentes organizaciones sociales se han demostrado en contra de la propuesta del sector privado para la reforma a la ley de pensiones, principalmente porque solo contempla beneficios para las AFP. Pero los de arriba que andan en limusinas de medio millón, que van a desayunar al hotel presidente. Aseguran que las propuestas presentadas por el sector privado no tienen una base técnica y que están diseñadas para confundir a la gente. ¿Cómo es que ellos no quieren, en primer lugar, que el gobierno le dé paso a la pensión para todos, que fue nuestra propuesta, en donde debía de ser tripartito mixta el proceso de las pensiones? ¿Pero por qué? Porque ellos lo que quieren es seguir manteniendo las manos libres. Sostienen que la propuesta es inconsulta, ya que el sector privado únicamente realizó tres talleres con 50 personas, con organizaciones de trabajadores fantasmas, algo así como estaba operando la anterior conformación del Consejo del Salario Mínimo. Cuando aquí no es desconocido de todo mundo, de que quienes amasaron plata, millones y millones, para el pago de las pensiones dignas de los trabajadores, se llama AFP y compañía. Y cuando estoy diciendo compañía, estoy hablando de arena, de fusades. Para Mario Chávez, lo único bueno de la propuesta de reforma es que reconocen que fue mal diseñada y que afecta al cotizante y al pensionado. Aquí hay más de 160 mil hombres y mujeres que gozan de las pensiones y que incluso son pensiones de hambre, porque no pasan de 207 dólares mensuales. Los trabajadores esperan que una propuesta de reforma integre una forma de poder solventar los más de 600 millones de dólares que el gobierno tiene que pedir prestado cada año para pagar las pensiones de los jubilados.